y aquí seguimos caminando estoy buscando un baloncito para el fútbol y aquí están todos estos creo que son gratis no es gratis lo que es? Playmobil? Playmobil creo que es... $3 ¿qué es? $3 ¿cuál es muy sencillo? $3 perdón $0.000 $0.50 cada uno se ve bien que son? camisas son dos? son dos de manga corta oh está bien how much do you ask him for this? oh gavin? yeah so how much shoes do we sell the wife? $5 each esos me gustan para para la canya si le queda a la canya le queda uno que talla es? el chaleco es para ella 50-90 libras ya pesa mas de 90 libras? no, verdad? porque miki ya tiene uno no, el primero no le cabe en el miki no, este no está muy chiquito es tan chiquito para el rio para el bluetooth me amanda chiquito si tienes otro charlie brown si quieres ese? no, no 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 estos funcionan y juegan juntos pero no tenemos las nuevas baterías no 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 5 dólares por esos platitos los quiebro 246 6 platitos por 5 dólares hasta nuevecitos miren que bonitos vasos esto lo han de dar como 50 centavos yo pienso hola chiquita hola chiquita hola chiquita no quiero eso ¿qué es? ¿qué es? oh, es el timbre oh, tienes que conectar para CD para CD y suena mira quiero esto no, 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 quieres todo mira quiero que la pantalla quiero ver pero quiero pensar en la internet porque es laggy la cámara es laggy yo quiero que sea no, mija ¿cómo es? solo es plástico es plástico nada más abajo y? mira mami oh, eso es $7 $7 es enormes y actualmente y todavía tenemos la caja sí, bueno, eso es genial sí, si ustedes están interesados, pueden tener la caja también es súper hermoso, mi abuela era un gran fan de Hello Kitty sí oh, ella encontró un cabello increíble yo encontré un whole stack para hacer esto ¡oh, genial! tengo que ver uno, pero... ya miré estos platos yo, están muy bonitos oh, ¿ya? sí, todo tiene bonitos, bonitos, mira como... ¡wow! pero estos cuestan 10 dólares cada recolección ok bueno, ahí estamos amigos, vamos a seguir ahorita porque hay muchos donde vamos a seguir oh, ¡oh, ¡oh!